Tras más de dos horas con Immortals, Phoenix Rising, antes conocido como Gods and Monsters, hoy vamos a enseñaros qué es lo que hemos podido jugar para el nuevo título de Ubisoft que como sabéis sale el 3 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a ver este gameplay que vale mucho la pena. La primera sensación es que me dejó el título tras disfrutarlo una misión principal y muchos, muchos extras, es que era realmente una mezcla entre Assassin's Creed los últimos, tanto Origins como Odyssey, y Breath of the Wild. Y si tú mezclas mecánicas de estos dos títulos es evidente que la cosa sólo puede salir bien o tendría que hacerse muy mal para que saliera mal. Y es verdad que seguramente el título no revoluciona ni reinventa nada, no vamos aquí a descubrir la panacea de las aventuras de acción ni de los puzles, pero sí que lo que te ofrece lo hace muy bien. Empezando por el principio, la historia te la van contando a través de las voces de Zeus y Prometeos. Y es muy gracioso porque además los dos tienen un buen sentido del humor ya desde el inicio que le da un toque más distendido, más alegre a lo que es nuestra aventura con nuestro protagonista, con Fénix, que tiene que acabar con el peor de los titanes de la mitología griega. Tan punto nos ponemos a controlar el título ya vemos que hay mucho de Assassin's Creed, sobre todo en el combate, tanto la puesta en escena, ya veis que tenemos pues los iconos para hacer los ataques especiales, tenemos golpe fuerte y golpe flojo, tenemos la opción de hacer el parry en un momento justo y tenemos también la esquiva, pero también hay toques de Breath of the Wild, con la esquiva por ejemplo si lo hacemos justo al momento hay un pequeño bullet time en el cual podemos atacar mucho más rápido al enemigo que queda así un poco pues a contrapié. Si os fijáis en los combates también está la típica barra de resistencia que cuando la rompemos al enemigo queda aturdido y es cuando podemos lanzar toda nuestra ira. El juego tiene muchísimas opciones, el hecho de tener estas alas que nos permiten hacer dobles saltos y planear también nos permite combatir en el aire por lo tanto ganamos en opciones a lo que le tendríamos que sumar pues el hecho de tener las flechas para disparar a larga distancia, naturalmente todo ello con marcaje, con el locón para saber a quién estamos atacando. El combate para mí funciona y funciona muy bien porque tienes muchas herramientas, tienes muchas maneras de enfrentarte a los enemigos, tienes que saber gestionar tu barra de resistencia cuando haces ataques especiales porque si no te vas a quedar vendido en los momentos más importantes y además tiene la exigencia justa para aprender a hacer los parries, esquiva en el momento justo y sobre todo entender cuando los enemigos hacen un ataque imbloqueable que se marca en rojo naturalmente ya algo que es heredero de otros juegos de viso y que por lo tanto pues tenemos que saber que ahí sólo podemos esquivar. Tenemos muchos combates, hay muchos, y sobre todo cuando estamos explorando el mundo nos encontraremos una gran cantidad de enemigos con patrones distintos que nos atacan de lejos, de cerca, que nos atacan con patrones que tenemos que aprender o sea que de momento muy variado en eso y satisfecho con lo que he visto. La misión principal que pudimos jugar básicamente teníamos que activar cuatro pilares para poder entrar en una sala donde había un jefazo y para activar los pilares teníamos que hacer pequeños puzles y aquí entraba también un toque Breath of the Wild en la gestión de ciertos objetos. Para coger objetos pesados usamos una especie de magia que los levanta como si fuera el imán del juego de Nintendo. Lo vamos moviendo y lo podemos colocar en sitios, lanzarlos muy lejos, etcétera. O sea que la interacción con el mundo, las físicas y todo eso también está integrado aquí, no al nivel del juego de Nintendo, pero sí que tiene su importancia y tiene su importancia tanto cuando estamos en medio de la campaña como cuando estamos haciendo desafíos extras que luego os voy a contar. Además para superar esto, para abrir estos pilares también teníamos que encender esa bola que habíamos cogido. ¿Y cómo se hacía? Pues lanzando una flecha que controlábamos en primera persona teníamos que pasar por un lugar de fuego y encenderlo. Todo ello con enemigos de por medio, con palancas, interruptores, cosas de estas que le daban variedad. Y luego pues el gran jefazo al cual nos enfrentábamos pues esquivando, tomando pociones y todo lo que pudiéramos. ¿Por qué? El juego tiene cuatro pociones. Las cuatro pociones son la de vida, la de resistencia, la de potenciar ataques y la de potenciar defensa. ¿Cómo se rellenan las pociones? No hay hogueras, o yo no las he visto, pero lo que tenemos que hacer es ir recolectando los materiales que hay por el mundo e ir a unas zonas con unas con unas cazuelas donde creamos las pociones. Así que gestionarlas también tiene su gracia. Acabada la aventura principal, nos pusimos a explorar el mundo. Hay siete regiones y cuando decimos que hay siete regiones, decimos que hay siete regiones gigantes. Nosotros estuvimos en una porción muy pequeña de una de ellas. Y naturalmente marca de la casa en Ubisoft sin fin de iconos. Nos podemos encontrar sitios con subjefes opcionales, nos podemos encontrar sitios con tesoros para lootear mejor equipo, porque el sistema de equipo funciona exactamente igual que Assassin's Creed Odyssey o Origins. Vamos subiendo con equipo de mayores rarezas, tenemos materiales para mejorar ese equipo que tenemos y luego pues también hay un árbol de habilidades que no hemos podido tocar. Solo hemos podido jugar con lo que nos daban. Pero dentro de todo este elenco de eventos para hacer hay dos cosas muy interesantes. Una son unos tipos de desafíos destacados para los dioses, le digo yo, que se dividen en cuatro. Uno es conseguir hacer una ruta volando sin tocar el suelo y en un tiempo determinado, yendo por torres de viento y cosas de estas. Bastante curiosa. Otra es de flecha. Lanzas una flecha y tienes que seguir un circuito concreto hasta dar hasta el final. Todo esto a cambio de grandes recompensas. Mejores que las recompensas random que te vas encontrando. Luego teníamos otro que era hacer una secuencia con unas bolas, pero para conseguir las bolas teníamos que solucionar distintos rompecabezas y eso significaba abrir unos sitios con una bola, entrar en una zona, coger una bola, quitarla, quitar las dos luego, ir a otro sitio hasta conseguir todas y meter la secuencia para conseguir el tesoro. La verdad es que lo bueno de esto es que tanto por tamaño como por interacción era un tipo de puzzle muy interesante. A mí me gustó mucho y me demostró que no estábamos en algo básico de activo aquí. Activo allá, se abre y se acabó. No, no. Estamos en puzzles donde tienes que pararte y mirar exactamente cómo solucionarlo. No diremos que son los puzzles más increíbles de la historia, pero sí diremos que son puzzles, para mí, lo que probé por encima de la media de lo que estamos acostumbrados normalmente en 2020. Y la última de estas pruebas doradas que encontramos es hacer un rompecabezas en el que tienes que buscar las piezas. O sea, ya la primera misión es desbloquear las piezas y luego encajarlas moviéndolas para que salga un mural tal y como esperamos. Todo esto le aporta mucha variedad. Las recompensas son bastante interesantes a nivel de eso, de equipo y demás. Y le aportan mucha variedad. También el hecho de que en la campaña, en la misión principal que hicimos, ya hubiera esa mezcla de acción, plataformeo y puzzles, ya te demuestra que no vamos a estar en un juego de llegar, matar enemigos y marcharte. Por suerte. Más allá de esto, están las bóvedas. Las bóvedas son como unos túneles en los que entras y entras como en otra dimensión. Imaginaos un poco que viene al pelo la comparativa. Las misiones esas de Mario Sunshine en las que te quitaban el Aquac y luchabas en un espacio alternativo en el que no tenías el Aquac. Pues aquí es lo mismo, sí que tienes tus habilidades, pero son como unas pruebas en las cuales tienes que solventar elementos de plataformeo, enemigos, puzzles y te dan habilidades especiales y únicas que te sirven luego para llegar a sitios más lejos, para acceder a zonas que no podías acceder, etc. O sea que tiene una parte muy muy importante. En definitiva, el juego me parece un juego muy interesante. Un juego que todo lo que propone lo hace relativamente bien, notable diría yo, y en el que el mundo se presta a ser explorado. ¿Cómo? Con el caballo que invocamos. Con la capacidad de escalar, como en Breath of the Wild, mientras tengamos resistencia, podemos subir las montañas más altas que nos dé la gana. O con nuestras alas para planear y llegar a sitios imposibles. O sea, tenemos una relación con el exterior que es mucho más amplia que la relación que podemos ver en Odyssey o en Origins, que por motivos de realismo, quieras que no, está más ligado a los paseos en caballo, etc. O sea que es un juego, Immortals Fenic Rising, que realmente a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Veremos si consigue mantener esa esencia todo, 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 todo el juego y si consigue evolucionar, consigue ofrecernos distintos tipos de combates y tal, porque personalmente creo que es un juego que puede ser una de las grandes sorpresas de este 2020. Faltará ver si realmente consigue ofrecer esa personalidad propia que a lo mejor en algunos momentos decimos, bueno, esto está muy bien, pero ya lo hemos hecho en otros juegos, ¿no? Pero sigue estando muy bien. O sea que a la espera del juego final y de ver cómo sale, al menos aquí estamos dentro con el nuevo título de Ubisoft y queremos ver por dónde van los tiros en la versión final. Esto es todo, chicos, chicas, espero que os haya gustado. Y nada, recordad que tenéis todo el resumen de Ubisoft Forward y todas las novedades que salieron en meristation.com o podéis revivir el directo que hicimos con Sergio hace menos de 24 horas también aquí en el canal de YouTube de Meristation. Un abrazo, hasta la vista.